Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México al estar. Este atleta será eliminado el próximo domingo. La nueva temporada de Hexatlón México se acerca a su recta final, lo que provoca que los fans se mantengan al filo. De sus asientos para saber quiénes son los atletas favoritos en consagrarse como campeones de la primera edición, que enfrente a finalistas y campeones. Desafortunadamente, como en todas las temporadas, todos los domingos los competidores son puestos a prueba en los vibrantes duelos de eliminación, faceta en la que uno de ellos pierde su lugar en las playas de República Dominicana. Con tan solo unas semanas para su fin, los duelos de eliminación prometen ser mucho más parejos, por lo que los competidores que los protagonicen tendrán que dejar todo y evitar abandonar la temporada más. Demandante de Hexatlón México filtra nombre de eliminada de este domingo 3 de abril, hace unas horas. Un usuario en Twitter compartió el nombre del atleta que presuntamente abandonará las playas de República Dominicana en el primer duelo de eliminación del mes de abril. De acuerdo con la información que circula en redes sociales, el equipo azul sufrirá una baja importante este domingo. 3 de abril, pues una de sus atletas perderá su lugar dentro de la temporada al estar de Hexatlón México. Si la información no falla, los integrantes azules se tendrán que despedir ni más ni menos que de Doris del Moral, atleta que vive su segunda oportunidad en la competencia pues fue eliminada hace un par de semanas. Pero sus compañeros decidieron reintegrarla a la edición 2022. En caso de que el spoiler sea verdadero, el equipo rojo y el equipo azul quedaría en igualdad de condiciones con una mujer y tres hombres dentro de sus integrantes. ¡Gracias!